La mitad de querer, querer más, ni tan solo a recibir la mitad La que la guardia ríe en tu ser con vos Caricia, casa, ríe en la habitación La que la guardia te apreste el corazón Echar las palabras sin ninguna emoción No te quise ni nada de razón Que aunque hagas pensarte que has sido mi mejor mejor Es como eres, aquí no queda nada Ven, me toca ver, ¿no crees? Si tú te vas a pensar, cada día es igual Otra vez más piensa de un huracán Fue mi mundo sin validad De querer, querer más, ni tan solo a recibir la mitad La que la guardia ríe en tu ser con vos Caricia, casa, casa, casa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!